Locochon, ¿Nosotros somos tu familia? Hola, el día de hoy es Navidad Hola, el día de hoy voy a reaccionar a los mejores y peores y más feos y más lindos árboles de Navidad La gente que estaba a mi derecha se fue a Discord a enviar fotos de sus árboles de Navidad Y yo veré cuál es el mejor El mejor se lleva a una sorpresa que será al final del video Y el peor va a ser la persona que se lleve el mejor premio Un baneo Vamos a empezar Ok, vamos a arrancar primero con el mío Este es mi nacimiento y mi árbol de Navidad Este es mío, este yo le tomé una foto Yo le tomé una foto a este Yo fui yo, yo le tomé Es porque yo no tengo nacimiento Es mi árbol y es mi nacimiento Para que vean que no importa tener un nacimiento enorme O un árbol gigante El espíritu de la Navidad es lo que importa Por favor, llámenle a la policía Me están matando Está bonito, yo le pongo un 1 de 10 Cuando ustedes vean uno, por favor Quiero que la escala sea del 1 al 10 Vale, pues más o menos para ver qué opina la gente Yo le doy un respectivo 3 al mío Ahora sí, empecemos con los árboles de la gente Rubíx me pone este A ver Es abstracto Es abstracto Es abstracto Es un arte abstracto Es fuera de lo común O este chico O es muy rico O muy pobre Pero está abstracto Lovecats me pone la foto de su árbol Ok, por fin una foto Veamos Tiene muchos lazos Y muchas hojas rojas Tiene un Papá Noel Al lado de su cortina Ok Lo que yo no veo aquí Te lo juro No veo luces Está bastante normal Pero no veo luces Y lo importante de un árbol En Navidad Son las luces Y aquí yo no veo nada Aquí yo no veo nada Está bonito Bueno, de hecho está común Te pongo un 3 No, te pongo un 4 Veo que esta familia Es un poco apresurada Como que no tiene paciencia ¿No? Podemos ver las tiras Las cadenas De las campanas Tiradas en el piso ¿Sabes qué? Te voy a dar Te voy a dar El voto de Te voy a dar La duda Siento que tu gato vino Y golpeó esto Pero 2 de 10 Lo siento hermano 2 de 10 Este árbol No quería participar En esta Navidad Yo te pongo 2 de 10 Siguiente Vale Ok Aquí ya tenemos luces Pero siento yo Que Demasiado lazo Hace que tu árbol Lo verde de tu árbol Se pierda Está bonito Fuera de todo Está muy bonito Está bonito Yo te pongo un 6 La verdad Solamente que siento Que le falta más verde A ese árbol De Navidad Yo la verdad Le pongo eso Siguiente Ok Me hubiera encantado Otra foto No sé qué decir Se ve bueno Critiquemos el árbol Se ve bueno Lo mismo Mucho lazo rojo Mucho lazo rojo Quiero ver un árbol Cuando se trata De iluminación Y decoración Debemos tener en cuenta De que estamos decorando Un árbol Y debe mantenerse Como un árbol 5 Que diferencia Que diferencia Que diferencia De árbol Aquí solamente Le faltó la mitad De presupuesto Para llegar Esta parte Que diferencia De árbol Si esta parte La pones atrás Llamaría bastante La atención Tu árbol Está muy bueno Es más Le hace competencia Al que tienes al lado Tengo hambre wey Mira te doy un 8 No porque a lo mejor Tengas para un árbol enorme Pero tienes a Venom Y si tienes al Goti No me jodas No me jodas No Es mierda Es el rojo Para el cochón Y suavis Se dio por recortar Es suavis Es mierda Tienes a Dios Wey Ar Christmas Merry Christmas Muy bueno Chuck Yo les he dicho No importa Tener un árbol enorme O un árbol chiquito Importa El como lo decoremos El como lo tengamos Goti Mira tu pelo Vivo solo Te entiendo Y no quieres gastar En un árbol Está excelente Chicos El chico vive solo Pero aun así Mantiene el espíritu De la navidad Pero a él Le gusta la navidad Y no quiere gastar Dinero en un árbol Que solamente lo verá él 8 de 10 8 de 10 Está muy bueno Hizo un árbol Con las luces de navidad Hizo un árbol Con las luces de navidad Eso para mi ya está Siguiente Mientras más veo Más preguntas tengo En primera Tenemos para los zancudos Tenemos una botella Para poner la barra De los zancudos La copa del mundo Obviamente Es importante ¿Por qué tenemos Escarcha encima del árbol? Como que se hartaron De decorar Creo ¿no? Se hartaron un poquito De decorar Un pesebre abajo Donde están teniendo A luz a Jesús Afuera del pesebre 1 de 10 Y no te doy cero Porque tienes La copa del mundo 1 de 10 Siguiente ¿Qué percebes Está ocurriendo aquí? ¡Rayos! ¡Está desnudo! Está bien No es un árbol De navidad Es un árbol ¿Por qué? Porque ya es tarde Y quedan solamente Mírame a los ojos Tú niño Para tú lo estás viendo El 15 Tú lo estás viendo El 15 de diciembre Aquí es 14 de diciembre Quedan solamente 10 a 9 días Para que sea navidad Y no puedo creer Que aún hay gente Que no Ha hecho Su nacimiento Sigamos Sigamos Hostia Ese árbol No amigo No amigo A la bestia Mira Ningún árbol Que he conocido Incluido el de mi familia Ningún árbol Se vi No Solamente he visto Un árbol Así en mi vida Y era Y era de una amiga De la secundaria Cuando fui a su casa La chica Era de un colegio Bastante pituco De la ciudad Y la trasladaron A nuestro colegio Nos hicimos amigos Y cuando fui a su casa Para diciembre Un árbol De 2 metros 10 Decorado Exactamente Igual Decorado Idéntico Y con los regalos Chicos No No Sabes que es un buen regalo Cuando viene en bolsa De la tienda No amigo No 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 Yo quiero mi regalo Regálenme algo Saben que Yo me merezco Caramba Yo me merezco Yo se cuanto valgo Yo se cuanto valgo Deme Deme regalos A la besia Que es eso Que es eso Dios mio Dios mio Que es esto Pero Imaginen De esta casa 11 de la noche Echado en el suelo Mirando su árbol Y escuchando Y luego de la nada El mismo niño El día de hoy Simplemente Vengo a decirte Feliz navidad Y próspero año nuevo Es que de verdad Es que es mucha luz amigo Si no tienes una buena conexión De 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 extensión Es mucha luz Es mucha luz hermano Es demasiada luz Dios Mis ojos Siguiente Es lo que tenía a la mano Vivo solo Y es espíritu Saludos Soy el mejor A ver Estas en otoño Oye Mira Nada mas Te falta un trigo mas Y tienes pan Te falta un trigo mas Y tienes pan Esta mejor que el mio Nada esta bonito Al lado de los huevos Encima del refri Amigo Guardate los huevos Esta encima de tu refrigerador Guarda los huevos Loco Guarda los huevos Yo lo decoré Se confundió Es navidad No Halloween No 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 Se esta muriendo Su espiritu Ay 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 El espiritu navideño Tengo hambre Guay chavo Tengo hambre Los fans harán like Y comentarán Maseco Ah Tengo una hue Por eso No Está Amigo Bueno Que bonito Ok Este es de No se como se llama este anime Among Us Dragon Ball Freddy Goku No puede ser Es que a ver Esta bonito Pero hermano Pierde mucho Pierde mucho Pierde mucho Loco El contexto La verdad Amigo Que bonito Miren Que lindo Que bonito Amigo El mejor árbol de navidad Posiblemente Vean El mejor árbol de navidad Quien sabe Ya pero la casa Bueno la casa no tiene nada de malo O sea Esta muy bueno El ganador The goti of the trees Ah The goti of the trees The goti Of the trees Gracias por ver este video Muchas gracias Si este video llega a 10k Mañana se sube otro video de navidad Así que corre Dale like Chau 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 Chau